Hola a todos, enseguida les leeré el resumen del libro Salud Mental en el trabajo de James Rolach. La salud mental tiene que ver con los estados de la mente y los sentimientos que se generan como consecuencia. La falta de conversaciones sobre la misma produce un desconocimiento generalizado que lleva muchas veces a tener miedo o dificultad para abordarla. Es importante que, en una sociedad cada vez más dinámica, comience a hablarse sobre ella para que las personas eviten reprimir sus emociones y vivan de una manera más plena tanto en sus trabajos como en sus vidas personales. Si hablamos de manera clara y abierta de todos los aspectos de la salud mental, incluido el suicidio, reducimos la vergüenza y el estigma que la rodea. Existe una percepción en el lugar de trabajo que hace que quienes muestran ciertas emociones parezcan débiles. Por ello, muchos trabajadores han permanecido durante mucho tiempo en silencio y reprimido sus sentimientos cuando sufren o viven situaciones desagradables. Necesitamos dejar de etiquetar las emociones como buenas o malas, porque lo realmente malo es reprimirlas por lo que piensan los demás. Nadie es inmune a los efectos de la salud mental, por lo que todos debemos cuidarla, aunque sea necesario tener coraje. Antes de hablar de tu salud mental en el trabajo, piensa en el rol que quieres asumir. En base a tu experiencia, personalidad y valores, debes saber cuánto puedes hablar de tu salud mental en el trabajo para evitar la incomodidad de exponer más emociones de las que realmente deseas. Conocer tus límites te ayudará a sentir que tienes el control, a pesar de los riesgos que corres al entablar una conversación de este tipo. Al compartir experiencias, sea honesto consigo mismo y escuche activamente a sus colegas sin juzgarlos. Profundizar en tus sentimientos y comprender mejor sus causas elimina la presión de los resultados o de lo que otros piensan que te hará sentir mejor, permitiéndote concentrarte en lo que realmente importa, que es comprender cómo mejorar. Si aún no estás suscrito o suscrita es posible que te pierdas escuchar de grandes obras que tengo preparadas. Si lo estás, sigue disfrutando. Ocuparse de su salud mental no es una tarea que en algún momento pueda terminarse. Se trata de una decisión de vida que, una vez incorporada, le resultará imposible de ignorar porque, a cada paso que dé, se verá más fortalecido. Si nadie habla y nadie escucha, las historias relacionadas con la salud mental no entran en la cultura del lugar de trabajo. Ocuparse de la salud mental permite visibilizar las emociones de manera consciente para poder salir fortalecido de compartirlas. Tanto en el trabajo como en la vida existen riesgos de exponerse a hablar sobre ella, ya que las personas no saben con qué problemas se encontrarán. Es un acto de introspección que requiere el esfuerzo y la incomodidad que muchas veces genera enfrentarse a los problemas, pero que al superarlos ofrecen como recompensa el crecimiento y el desarrollo personal. Apóyese en sus propias experiencias para sentirse más seguro. Cuando se haya decidido hablar sobre su salud mental, comience practicando sobre sus propias experiencias. Así no sólo se sentirá más cómodo, sino que creará un espacio de comunicación que contribuirá al cambio cultural en su lugar de trabajo. En este proceso, considere los siguientes consejos. Apóyese en su intuición, elija y desarrolle una actividad que le haga bien, como por ejemplo hacer actividad física, cocinar, leer o viajar. A medida que vaya experimentando cómo priorizar su salud mental, se irá sintiendo mejor y además podrá comenzar a hablar de ella en su trabajo. Decida hasta dónde hablar de su propia salud mental, de manera que al hacerlo pueda sentirse cómodo y evitar la sobreexposición. Céntrese en su vida, entendiendo que cada una de las acciones que realice sobre ella tendrá un impacto en su salud mental. Elija un entorno seguro para hablar, esto significa comenzar a hacerlo con una persona que le inspire confianza y respete la confidencialidad que la charla requiere. No olvides el papel de liderazgo que desempeñas en tu vida, tanto dentro como fuera del entorno laboral. Animar a hablar sobre salud mental en el lugar de trabajo puede ser transformador y crear nuevas oportunidades. Hacerlo significa darle más espacio a tus sentimientos, seguir tu intuición y hablar abiertamente de ello. De esta manera, puede inspirar a sus colegas a hacer lo que antes tenían miedo de hacer, construir relaciones más profundas y un lugar de trabajo basado en la confianza. Piensa por qué quieres hablar. Puedes tener diversas razones para querer hablar sobre salud mental en el trabajo, ya sea que estés pasando por una situación difícil que esté afectando tu productividad o porque la veas como una oportunidad de crecimiento. Cualquiera que sea el motivo de su insatisfacción, debe solucionarlo. Ignorarlo no hará que desaparezca. Sin embargo, recuerde que no siempre los asuntos relacionados a la salud mental se solucionan con una sola conversación. Muchas veces implican un esfuerzo constante que incluso puede requerir pedir ayuda a profesionales o a personas más experimentadas. Practique la escucha activa con sus compañeros de trabajo. Piense en cómo usted, como empleado, podría ayudarse a sí mismo si la empresa ofreciera algún tipo de programa de asistencia a los empleados que sugirió en la entrevista e investigue de antemano. La escucha activa es una forma de enriquecerse con las historias de otras personas. Evite intentar resolver los problemas que le cuentan sus compañeros. Lo más importante es poder empatizar con ellos, ponerse en su lugar y escuchar su voz en todo momento. El simple hecho de que uno haya sido escuchado, escuchado y luego capaz de comprender por qué se tomó una decisión particular tiene un valor enorme. Cuanto mejor se comprenda a sí mismo y sus necesidades, más fácil le resultará comprender las situaciones de otras personas para poder ayudar, porque su propia experiencia le ayudará a comprender cómo es hablar con los demás. Es a través de este tipo de conversaciones que se humaniza el ambiente de trabajo y se fortalecen las relaciones, creando un espacio donde todos se sienten cómodos y orgullosos. Las empresas deberían fomentar conversaciones sobre salud mental a través de sus líderes. Una organización atenta al bienestar de sus empleados debe contar con líderes dispuestos a querer saber cómo se encuentran y, sobre todo, a escucharlos. Ellos son los responsables de influir en el ánimo de sus equipos a través de la actitud con la que aborden los problemas y la forma en que dirijan sus comunicaciones. Así como el estrés de un director general puede influir en todos sus dirigidos, sucede lo mismo con sus experiencias personales. Es decir que, tanto directivos como líderes marcan la perspectiva de la empresa a través de su propia salud mental, se ocupen o no de la misma. Las experiencias con nuestra salud mental impactan en lo más profundo de nuestro ser, por lo que nos acompañan a todas partes. Las empresas pueden ocuparse de la situación de cada uno de sus empleados abriéndose al diálogo sin por ello perder el control de las decisiones. Dar lugar a la opinión no significa ceder el manejo, sino una oportunidad para escuchar y considerar comentarios muy valiosos que de otra manera hubiesen permanecido bajo el silencio. Este es un enfoque que puede cambiar profundamente los lugares de trabajo haciéndolos más seguros y dando lugar a que sus integrantes puedan ser más honestos y comprensivos. La forma en que se aborde la salud mental será diferente en cada ambiente de trabajo y muchas veces habrá que recurrir a la creatividad, ya sea modificando las políticas de trabajo para hacerlas más flexibles, ofreciendo sesiones de terapia o coaching o simplemente intentando mejorar las relaciones entre los líderes y sus colaboradores. Lo que es seguro es que no puede ignorarse como si no existiera. Los ambientes de trabajo seguros y confiables deben construirse entre todos. El trabajo representa una parte muy importante del desarrollo personal porque otorga un sentido de pertenencia. Las empresas que se orienten a la salud mental pueden establecer canales de comunicación con sus empleados a través de encuestas o mediante reuniones individuales. El objetivo de estas acciones debe ser crear un entorno confiable y colaborativo, dando un sentido de comunidad. Construir una cultura de este tipo lleva tiempo, pero hacerlo sin duda mejorará la calidad de los vínculos entre los trabajadores así como su productividad. Las empresas que implementan con éxito este entorno laboral crean oportunidades de crecimiento y felicidad porque las personas ya no temen ser juzgadas por cómo se sienten, sino que se sienten más libres para expresarse y alcanzar su máximo potencial. Sin embargo, la responsabilidad debe ser asumida no sólo por los directivos, sino por cada miembro de la empresa, independientemente de su función, cuya tarea es participar activamente en estas conversaciones y promover el cambio cultural. Centrarse en la salud mental permite a las empresas detectar anomalías. Los empleados no sólo se ven afectados por la cultura empresarial. Algunos procesos también pueden afectar tu vida diaria y afectar negativamente a tu mente, provocando estrés o ansiedad. Las empresas que decidan centrarse en la salud mental podrán descubrir estos problemas que de otro modo estarían ocultos. Esto les permitirá realizar análisis internos y comprender qué cambios estructurales o de proceso son necesarios para mejorar las condiciones de sus empleados. La experiencia emocional de los empleados puede ser una puerta de entrada para que los líderes, gerentes y compañeros detecten cualquier anomalía que se produzca en el trabajo, simplemente haciendo preguntas y escuchando. Cuando una empresa vaya a ocuparse del bienestar de sus empleados, debe tener cuidado de no caer en medidas superficiales sin considerar los problemas reales que ellos tienen. Esto sucede cuando la empresa no escucha realmente a sus trabajadores. Hasta que el ejercicio de dialogar y escuchar no se haga de manera consciente y empática, no habrá un conocimiento real de los problemas y cualquier propuesta de solución puede incluso agravar la situación. Las empresas deben pensar en la salud mental con un enfoque estratégico. Ocuparse de la salud mental no necesariamente implica que deba gastarse mucho dinero en ella. Lo fundamental es poder conectar con los empleados, preguntar cómo están y escucharlos activamente. Por otro lado, es difícil medir el impacto real de una inversión de este tipo en la rentabilidad del negocio, aunque es evidente que implica una mejora a largo plazo en el bienestar general de la empresa. Cuanto más una empresa cuide a sus empleados, más comprometidos estarán con su trabajo y habrá una menor cantidad de renuncias o ausencias por enfermedad, así como mayor capacidad para atraer nuevo talento. La salud mental debe verse como una forma de obtener una ventaja competitiva. No debe verse como un accesorio, sino en el centro de tu estrategia. En otras palabras, es algo que las empresas deben poseer y priorizar. Los que no lo hacen, como sus propios empleados, se sienten atraídos por aquellos que quieren cuidarlos mejor. A medida que explore su camino, comprenderá lo que se necesita para mejorar. El crecimiento de tu salud mental depende de ti. Se necesita coraje para hablar de este tema y un esfuerzo constante para superar los problemas que descubrirás a cada paso. Examinando tu corazón descubrirás lo que es bueno para ti tanto en el trabajo como fuera de él. Lidiar con ellos no significa que todos sus problemas estén resueltos, pero sí significa que puede minimizar su impacto negativo en su vida y evitar sentimientos como el estrés o la vergüenza. Cuando se trata de la salud mental, el único lugar en el que hay que estar es en el que estás. Recuerde que cada persona es responsable de crear un entorno de trabajo orientado a la salud mental como forma de cuidarse a uno mismo y también cuidar al resto. Apoyándose en valores como la honestidad, el respeto y la empatía, usted podrá iniciarse en este camino independientemente de cuáles sean sus problemas, así como nutrirse de las experiencias de sus compañeros. Porque la única manera de lograr un cambio de conciencia es entre todos. Si este recurso te agrado regálame un me gusta y comparte para continuar subiendo material de este tipo, sigue escuchando audiobookitos.